En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho volviendo El amor que ha llegado y te grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, 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 luna Música Música En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho Volviendo el amor que ha llegado Y te grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, luna, luna Luna, luna Luna, luna, luna Uno, moér ¡Gracias!